Yo soy el cucarachero Que parecen dos, que parecen cuatro, porque es para ti, lo juro por Dios Es mi amor tan grande, que parecen dos, que parecen cuatro, porque es para ti, lo juro por Dios El que en Bogotá no hay, en el funicular, está Montserrat y una tarde de su No sabe lo que es canela ni tamalcón, que no puedo vivir, chinita querida, que sos joven alboradense No tu sabes si tu me dejas por lo, tu chinita de guayabo yo me muero Es mi amor tan grande, que parecen dos, que parecen cuatro, porque es para ti, lo juro por Dios Es mi amor tan grande, que parecen dos, que parecen cuatro, porque es para ti, lo juro por Dios Yo soy el cucarachero Y yo soy el que canta por la mar, junto a tu barco Y yo soy el que canta por la mar, junto a tu barco Desde que te vi yo quiero que tú seas mí, ya no puedo vivir, chinita querida, que sos joven alboradense No tu sabes si tu me dejas por lo, tu chinita de guayabo yo me muero Es mi amor tan grande, que parecen dos, que parecen cuatro, porque es para ti, lo juro por Dios Es mi amor tan grande, que parecen dos, que parecen cuatro, porque es para ti, lo juro por Dios